Podemos hablar, aunque sea un ratito, de la pedazo de mierda que nos ha colado la industria del videojuego, esa práctica asquerosa que es el Early Access, esto que se ha puesto tan de moda y que cada vez más juegos y compañías implementan, el paga 30 euros más y juega 48 horas antes, porque como eres un puto gilipollas y sabemos que vas a poner el culo, pues adelante, ponlo ya, antes, más caro para puto nada. Tenemos lo que nos merecemos. Así de claro. ¿Cómo se aprovechan del FOMO de la Peña, tío? Me parece increíble, ya lo dije en su día, no es un tema que no haya tratado previamente, sí, lo hemos tratado y bastante en profundidad, pero fijaos, es que acaba de coincidir que dos títulos muy importantes para este mes de octubre acaban de tener un Early Access. Dos títulos que, además, personalmente esperaba con bastantes ganas, uno siendo de ellos Silent Hill 2 Remake, que ya sabéis que estamos a full con él en el canal, y otro Dragon Ball Sparking Zero, que es probablemente uno de los juegos, así a nivel general, más esperados de los últimos años. Esto es una pedazo de mierda como un templo, porque nos han colado ya de lleno que prácticamente casi cualquier juego sea susceptible de tener esta mierda de praxis, de paga más y juega, aunque sea, 24 horas antes, o 48 horas antes, que no es una semana que me parecería peor, quiero aclararlo, ¿vale? No, no, es que son 48 horas, y por esas 48 horas antes, que ya me dirás tú el tiempo efectivo de juego que vas a tener en esas 48 horas, ¿qué vas a jugar? 5, 6 horas como mucho, a no ser que te pillen un fin de ahí súper concreto, pero no pasa, porque es un Early Access, los juegos salen los viernes, el Early Access lo vas a tener un puto miércoles de mierda, es decir, ¿qué tiempo vas a puto tener para jugar y sacarle rentabilidad a pagar 30, 20, los que sean euros más, por un videojuego solo por tenerlo 48 horas antes? ¿Y sabéis por qué lo hacéis? ¿Sabéis por qué la gente lo paga? Precisamente porque estás viendo que hay en internet peña que ya tiene el título, y dices, joder, macho, yo necesito jugarlo ya, necesito jugarlo ya, pero nada cambiaría en tu vida si no pagases esos 30 euros que mantendrías en tu bolsillo, en lugar de pagarlos para jugar, pues eso, 48 horas antes, porque dos días después lo vas a jugar igual que todo el mundo, y esto es simplemente el fomo del momento que las empresas están aprovechando de una manera completamente asquerosa contra nosotros para sacarnos aún más dinero del que ya nos sacaban con ediciones de puta mierda, simplemente con la excusa. Y me jode todavía más en el caso de Silent Hill, porque es que encima, encima, lo que me jode es que directamente boicotean la edición física con este tipo de prácticas. No sé si aposta, no sé si sin querer, no sé si se la suda y ya está, pero es un hecho, ¿vale? Porque la edición con Early Access, para todos aquellos que lo hayan querido jugar dos días antes, solo estaba disponible en un formato digital, por 80 pavos, para ser exactos, creo que han sido. Si lo querías en formato físico, no tenías opción de tener ese Early Access, encima te dejan que aquellos que apoyan el formato físico, aquellos que se molestan en preservar el formato físico y en apostar por él, encima son los apestados que ni siquiera tienen la oportunidad de cargarse la industria pagando este plus. O sea, me parece asqueroso a más no poder este tipo de práctica. ¿Y de dónde viene toda esta puta mierda? Mira, ya lo dije en su día, Hogwarts Legacy fue el juego que inició todo esto. O sea, desconozco si ha habido un juego antes o si lo hay y no me acuerdo, que también puede ser, pero recuerdo perfectamente que este fue el caso más sonado en su momento y que yo recuerde es el caso más importante y probablemente, como digo, el primero de todos estos. Hogwarts Legacy tuvo una edición precisamente de Early Access. No me acuerdo lo que costó y ahí es donde yo pasé por el aro, ahí es donde yo la pifié, ahí es donde yo la cagué y dije, pues me mola. También te digo, yo estoy atado un poco de pies y manos como creador de contenido, ya sabéis que tienes que estar a la última, no te puedes atrasar dos días para traer algo nuevo, porque a la gente le importa dos huevos lo que tú subas dos días después. Que yo tengo la suerte en ese sentido de que me puedo permitir el lujo muchas veces de subir algo unos cuantos días o semanas, incluso más tarde, y todavía pues hay gente a la que le importa, no lo que yo tenga que decir en concreto. O sea que, en ese sentido, gracias, porque a veces me da muchísima flexibilidad a la hora de poder subir contenido de algún título o de algo en concreto sin tener que ser al puto momento y no depender de tener que estar ahí día uno, en el momento uno y demás. Pero sí, es verdad que los creadores de contenido en ese aspecto están atados de pies y manos, porque el Early Access está ahí. Si quieres subir contenido de este videojuego, más te vale pasar por caja, porque si no, dos días después, pues ya me contarás. Es que es una mierda, pero es que es así. Y precisamente a través de que los creadores de contenido fomenten indirectamente ese fomo a través de estas ediciones, pues con Early Access y demás. Eso me parece asqueroso, pero es que las empresas lo tienen súper estudiado, tío. Y cada vez son más juegos, quiero decir, que es que solo esta semana han sido Dragon Ball Sparking Zero, que con el Early Access ya tenía casi 100.000 jugadores en Steam. Con el Early Access, creo que es hoy, ¿no? O mañana. Mañana sale oficialmente Dragon Ball Z Sparking Zero. Mañana es el lanzamiento para la plebe, ¿vale? Y entonces ese lanzamiento para la puta plebe de mierda, pues tendrá lugar mañana y a ver a dónde llega. Pero solo con el Early Access, que no tengo ni idea de lo que cuesta esa edición Early Access, o sea, para poder acceder a él 48 horas antes, no tengo ni la menor idea. Pero, como os digo, había 100.000, casi 100.000 personas, 91.000 me parece que fueron de pico jugando, o sea, habrá más en general, pero de pico casi 100.000 personas jugando en Steam. O sea, que hemos pasado por el aro, nos importa una puta mierda nuestro propio bolsillo, nos importa una puta mierda hacernos respetar por las empresas y lo único que estamos haciendo es poco a poco darles vía libre para que nos casquen una tras otra. Que, por cierto, es un poco off topic con el tema del vídeo, pero ver que poco a poco se van agotando las reservas de la PlayStation 5 Pro también es una cosa que dices tú, es que nos lo ganamos. Es que es lo que os decía, es que tenemos lo que nos merecemos, tío. No tenemos ni más ni menos, lo que nos puto merecemos. Si pasamos por el aro, pues así está. Esto es algo que lleva pasando muchos años en la industria del videojuego. O sea, los DLCs, cuando en la época de Play 3 y 360 eran abusivos, es porque nosotros pasábamos por el aro. Cuando empezaron a colarnos 27 millones de mierdecitas con cada edición y te subimos el precio de esta edición que trae el juego y 4 mierdas a 100 pavos, es porque hemos pasado por el aro. Cuando nos empezaron a colar el online de pago en consolas, es porque pasamos por el aro. Porque si nadie hubiese contratado el servicio de suscripción online de pago, si nadie hubiese apostado por él, no hubiésemos pagado, desde luego hubiesen dado un paso atrás. Pero no es así, porque pasamos por el aro. Y al final hemos normalizado una práctica que es asquerosa. Bueno, esta es una más, gente. Esta es una más. Y ahora ahí está Bandai Namco aprovechándose de eso, está Konami aprovechándose de eso, y es una puta mierda. Y está feo que lo diga yo, lo sé, porque alguno ya estará escribiendo en los comentarios, joder, eres un puta hipócrita, Dan, porque tú juegas a los juegos antes, no a todos, es verdad, bien lo sabéis. Pero sí, yo desde mi posición tengo ese privilegio, ¿vale? El de que me cedan una clave para traeros aquí una review, para hablaros del título, para traeros gameplay, para traeros contenido, lo que sea, ¿vale? Es verdad que yo tengo esa suerte. La tengo, ¿vale? Pero hostia, estoy hablando desde la hipocresía más absoluta en ese aspecto. Pero también te digo, lo de pagar para jugar antes me parece horrible. Y no te digo, no lo hagas, la estás cagando y demás, pero seamos conscientes de que hacerlo en masa es una práctica que nos va a joder a nosotros a futuro. O sea, cada vez van a ser más juegos que dejen en la estacada a muchos fans que no se puedan permitir pagar, o que no quieran directamente, por respeto a ellos mismos, pagar 20 o 30 euros más para un título. Que yo lo entiendo, ¿vale? Hasta el punto de que, hostia, es un juego que llevas esperando mucho tiempo de tu vida. Precisamente, oye, pues puedes jugarlo ya mismo, ya está disponible pagando un poco más y demás. Que no solo es pagar más para jugar antes, tienes un par de incentivos, un par de DLCs, un par de tonterías, un par de cosas, lo que sea, me da igual. Como si no tienes nada y, oye, pues te has cogido tus vacaciones, tienes tus días libres, tienes un puente, tienes el día despejado, tienes, yo que sé, tienes unos cuantos días por delante en los que vas a poder disfrutarlo, precisamente. Pues, oye, adelante, ¿quién te va a decir que no disfrutes de tu vida, de tu puto dinero y que hagas con él lo que quieras? Pues, por supuesto que lo entiendo, pues, por supuesto que sí. Si a mí me sacasen, y te lo digo tal cual, Metroid Prime 4, con un Early Access dos días antes, pero te crees que yo no iba a pagar ese Early Access. Pues, claro que lo iba a pagar, porque es Metroid Prime 4, entonces, que no es que no lo entienda, ¿vale? Que lo entiendo perfectamente, pero que seamos conscientes del daño que pueda hacer esto a futuro, no a la industria, porque a la industria le viene bien, sino a nosotros como consumidores, porque esto cada vez nos lo van a colar más. Y es que cada vez que pasamos por el aro, viene otra más después, y cada vez se ensucia todo más, y cada vez es todo más anticonsumidor, y cada vez, al final, los que salimos perdiendo somos nosotros, ¿vale? Tened esto en cuenta. Qué guapo que lo diga con una chaqueta puesta de Konami, ¿no? Oficial, manda cojones lo mío. Pero sí, soy una persona contradictoria, es lo que tengo. Gente, es un tema complicado, ¿vale? Es un tema de matices, es un tema que no es A o B, blanco o negro, ¿vale? Sí o no. Evidentemente que cada persona estudie su caso y demás, pero pensad por un momento, de verdad, que esperar dos días más para jugar al videojuego y pagar 20 o 30 euros menos, puede salir más a cuenta. Sobre todo porque ¿cuánto tiempo vas a aprovechar de ese Early Access? No vas a jugar 48 horas seguidas, como mucho vas a jugar, ¿qué? Pongamos 10 horas y ya me estoy pasando 5 horas cada uno de los dos días y ya es una bestialidad. Pues evidentemente, a veces no merece la pena. O sea, que no os coma el FOMO, es lo que quiero decir. O sea, mi mensaje con este vídeo es simplemente que no caigáis por el FOMO, que es una circunstancia muy especial, un juego muy esperado. Vale, o sea, si me parece perfecto, que como digo, que yo he caído también, me parece genial, pero hostia, que no sea el FOMO. El que veas que todo el mundo lo está jugando ya en redes y dices, joder, macho, yo también, venga, va, pago los 20 pavos extra o los 30 pavos extra. Que no sea el FOMO el que te tire por ahí, porque precisamente de eso es de lo que se van a aprovechar las empresas. Esto es una pedazo de mierda que encima va muy en contra del formato físico, cosa que me jode aún más, si cabe. Así que, gente, soy un puto hipócrita, cuidado con ello, pero es que es una realidad que nos está acechando ahora mismo en la industria. Me quería simplemente parar a hablar un poquito de todo este tema, porque me parece un tema relevante y aunque lo hemos tratado ya en el pasado, es verdad que cada vez se está haciendo más común. Y todo fue Hogwarts Legacy. O sea, Hogwarts Legacy fue el título que dijo, mira, yo voy a hacer esto, le salió bien, por culpa mía también, te digo, porque yo estuve ahí, precisamente, y pues oye, ya lo tenemos colado y cada vez son más juegos, más importantes y más relevantes. O sea, quiero decir, ya lo hace Bandai Namco, ya lo hace Konami en este caso, ya lo hace, pues yo que sé, la empresa que sea. Entonces, cada vez será más común, cada vez serán más juegos. Y no es agradable, la verdad. No es agradable porque es una práctica excluyente, es una práctica que, oye, al final se beneficia simplemente, o sea, el requisito es pagar más, que es que no hay ninguna meritocracia, no hay, no sé, una recompensa para el usuario fiel, para el fan, para el nada, es simplemente pagas más, ya lo tienes, o sea, es frialdad pura, es asqueroso. O sea, como concepto es asqueroso y me parece clasista, ¿no? Es que no hay mucho más. Así que, puta mierda, gente. Resumen puta mierda. No digo, una vez más, que nadie haga esto, ¿vale? Que no va por ahí la cosa, solo que que no sea el FOMO y sobre todo que seáis conscientes de la repercusión que puede tener vuestra compra de un juego anticipadamente pagando más, ¿vale? La de cualquiera de nosotros, que todos sumamos a eso, ¿vale? Así que nada, gente, no me enrollo más. Vaya puta mierda de vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! Un abrazo y hasta la vista. ¡Gracias!